Mar y Mar Mar y Mar Costeñita soy Cuanto lo quise yo Por revancha me enamoro Y el mar que todo y todo me dio como ola Se lo llevo Mar y Mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Mar y Mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Mar y Mar Costeñita soy Con mis abuelos crecí yo En un lindo y calito mar Que todito, todito me dio Cuando al amor me llevo Mar y Mar Costeñita soy El amor me llevo tras él Un sueño, todito fue Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el corazón Mar y Mar y Mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Mar y Mar y Mar y Mar Gachito Mar y Mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Mar y Mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor No que no